¡Milena Merino, Julián Fernández! Bien, un partido en primer tiempo con una cantidad enorme de oportunidades claras de gol para Cienciano Milena. Un penal, un remate al palo, pero la figura de Solís y la mala puntería de los delanteros de Rojo nos dio otro resultado. Sí, efectivamente, Juli, un partido que claramente se hacía en figura y se imponía en los dos arqueros en el primer tiempo. Tanto sub-sub, pero más Solís, que termina siendo importante ante dos penales clarísimos que habían sido bien cobrados para el partido. Esta es de las tapadas que más me gustan. Sí, exactamente. La verdad es que estuvieron muy afinados y creo que Solís, de hecho, permite que la San Martín tenga un buen partido de cierre de ahí. Porque fue un buen partido de la San Martín el día de hoy, más allá de que la defensa del primer tiempo, y ha sido bastante flotante. Estamos contando un penal y tres oportunidades. Bueno, ahora viene el penal. Tres tapadas claras de remate y aquí le vamos a agregar la del penal. Solís hizo también que tuviera oportunidades de Alianza Atlético, que tuviera oportunidades de Grau. Les dio vida. Les dio vida a todos en esta pelea de la Subamericana. Exactamente. Y un equipo como la San Martín, como veíamos acá también con Castillo, que hasta el final intentaban llegar, intentaban buscar la opción clara del gol y que lamentablemente no se les daba la posibilidad. Mejor el primer tiempo que el segundo, la San Martín y Mille. Sí, mejor, aunque por ahí se le caía un poco y creo que por ahí demostraba, bueno, y en esa que finalmente se pensaba que no, era gol polémico. Estas sí son de tecnología, porque si no tienes... Es del chip, ¿no? De pelota con chip. Sí, para comprobar que ingresó tal vez ni con todas las líneas de cámaras puedes determinar al 100%. En esa queda confiar en el criterio del árbitro, el de línea, que son los que mejor claridad tendrían que haber tenido. Lo enganchan ahí la paralítica para Curuchet y cómo lo paga. Con esta irresponsabilidad de Ugarrilla, que pudo haberlo dejado fuera de su americano. Él mismo después, con el pedido de disculpas, porque no es solo por fallar un penal, es el cómo lo pateaste. En qué momento y lo que se jugaba. Por eso esto demuestra a veces el nerviosismo de un penal, porque en el doble de distancia, porque un penal es a menos distancia que este remate, convierte en uno por uno. Y aquí está la jugada individual. Curuchet. ¡Eh, remate arrebento! Es un golazo este de Curuchet, la verdad, porque aparte se lleva delgado, se lleva a otro jugador más de la San Martín y finalmente también termina a Ampuero. Y después pasa por casi otro de la San Martín para terminar en gola jugada que normalmente a él le había acosado Curuchet. Y daba en el pecho del arquero o en la parte lateral de la red afuera. Bueno, lo merecía Curuchet por lo que corrió otra tapadita al Rusito. Y acá con golpe incluida, termina... Se aguantó. Y pudo vertirse al Olímpico. Y aquí temblaron todos, Jaime. Sí, sí, sí. Que te hacían la misma, que con el empate volvía a ganar Binacional, cambiaba todo. Aquí es la última que Solís reafirma. Muestra lo que fue el partido de Sandoval y es cienciano esa jugada. Saludando a la gente de los palcos.